¿Cómo reaccionarían si de repente se percatan que un familiar se encuentra inconsciente a su lado y no reacciona, no despierta por más que lo intenten? Son muchas las personas a las que se le nula el cerebro, se paralizan o incluso entran en ataque de pánico, pero nada tiene que ver con la reacción de la pequeña Alba. Su madre sufrió una hipoglucemia y ella supo mantener la templanza necesaria para llamar al 112 y poder seguir perfectamente las indicaciones de los profesionales. Seguro que ya han oído algo de esta historia. ¿Hola Alba? Venimos del Sevilla Fútbol Club que te traemos una sorpresita. ¿Podemos pasar? Pues yo me acuerdo que era cuando íbamos allí al cole que le sonó, que primero le estaba escuchando que después sonó la alarma del cole. Mi mamá se despertaba. ¿Y qué hiciste? Yo al principio le di una Coca-Cola. No podía desbloquear el móvil y llamar al 112 y le dije la calle y me dijeron que le dara con un sobrecito de azúcar que tenía en la mesa. No se podía tomar tanto porque me cerraba la boca. Pues que iban a llamar a la guardia civil y cuando me dijeron la guardia civil cogí la llave y por la ventana se las di y luego llamaron al médico. Y papá lo estaba viendo todo a través de una cámara porque hay que recordar que eres militar, que estabas de misión en Rumanía. A mí me llamó el operador de la alarma de la casa cuando bajó Alba a la planta abajo y saltó la alarma. A mí me llamaron. Venga, que ha saltado la alarma en su casa. Digo, bueno, expresé que voy a llamar a mi mujer a ver. No me contestaba. Me metí en la cámara que tengo ahí y ya vi unas sombras por el pasillo, que era ya la guardia civil y Alba detrás. Ya llamé por la cámara a Alba y ya entró la guardia civil y ya me explicaron su mujer de estar en una hipoglucemia arriba. No se preocupe que ya están los servicios médicos con ella. Yo creo que después de despertar, que me encuentro tanta gente en mi habitación que no estaba, los médicos, la guardia civil y lo primero que me dicen es la heroína que tenía en casa y gracias a ella estaba contando. Para nosotros es un ejemplo de humanidad por cómo vosotros la habéis educado, tanto vosotros como los familiares. Y bueno, representa también la casta y coraje del Sevilla Fútbol Club. Es un orgullo tener a sevillistas como Alba y nosotros queremos darle un regalo de parte del Sevilla. A ver qué le parece. ¡Hala, un corto! Para agradecer este enorme gesto, nos gustaría invitarte a visitar nuestro estadio y que disfrutaseis junto a toda la familia corriendo los rincones de nuestro tohu. ¡Hala, un corto! ¡Tú! ¡Cúchame! ¡Mira! ¡Mira el carnet! ¡Hola, qué chulo! ¡Hala, mira! ¡Por el 7 de tu edad! ¡Mira el carnet del Sevilla! ¡Otro año más! ¿Cuántos carnet llevas ya, Alba? ¡O siete años! ¡Desde que nació Socia del Sevilla, no? Hola, Alba, ¿qué tal? Soy Sergio Escudero, capitán del Sevilla. Nada, dártela enhorabuena por cómo actuaste. La verdad que nosotros tenemos que tomar ejemplos de vos. Que ha sido muy valiente, que le ha echado mucho coraje, mucha casta. Me quiero felicitar por tu actitud, por tu valentía, tu coraje. En un momento tan decisivo que tomaras la iniciativa de poder ayudar a tu madre y de salvarla, la verdad que es un orgullo para nosotros que seas sevillista. Es una heroína para seguramente tu mamá y tu familia. Cuando todo esto se ponga mejor, pues te vamos a invitar a un partidito y así disfruta, ¿vale? Que enhorabuena y te mando un abrazo. Tu eres militar y has estado en diferentes misiones y cuando el Sevilla ha jugado cerquita, has aprovechado la oportunidad para ir a ver a tu equipo. Así es. Por ejemplo en Lituania, cuando en UEFA fueron a jugar a Vilnius, allí organizamos, nos pusimos en contacto con el club, se exportaron de maravilla. Nos invitaron a 40 de nosotros a asistir al partido y allí estuvimos dándolo todo, vamos, por el equipo. Vamos, los dos de ellos tatuados. Vamos, esto lo tenemos tatuado en la pie, vamos. Y desde pequeñita, ya se lo está explicando, desde la barriguita con los cascos puestos y con el hino del Sevilla. Solamente se dormía con el hino del Sevilla cuando era pequeña. Y desde muy pequeña fue al Ramón Sánchez Pijuan, ¿no? A los diez días de vida. ¿Diez días de vida? Hombre, lo que esperaba ya lo han conseguido. Ha sido la clasificación para la Champions. Yo creo es que me da hasta cosa decirlo, ¿no? Porque lo soñamos todos, pero da miedo pensar. Bueno, ya con todo lo que han conseguido yo creo que es suficiente. Sí, oye, además quiero también agradecer al equipo porque en el año tan complicado que fue el año pasado con el coronavirus, mira que hemos ganado UEFA, pero como la del año pasado yo creo que ninguna, porque creo que lo necesitábamos todo. Esa alegría que esta gente no vio, la verdad. Un año muy complicado y digamos que fue la única alegría que pudimos llevarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Esto es un detallazo que, y más, nosotros que lo vivimos como lo vivimos. Esto es mi familia y el Sevilla, pues unidos por esto, pues muchísimas gracias. Que no puedo ayudar por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevillita será hasta la muerte. La Viralda presume orgullosa de ver a Sevilla en el Sánchez Piguá. Sevillita será hasta la muerte. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Dicen que nunca se rinden. Té山, ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Y ya! ¡Increéz Athan Pílis en el C個 y el Pueblo! Tíbar. Tíbar. Segunda США.